Una guitarra blanca rompiendo el silencio Mi sentido gato viejo Que yo ahora puedo luchar Por favor, que no te quede bailar Por favor, que no te quede bailar Alguna melodía Me duele la guarida Y yo me estoy cansando Mi sentido gato viejo Por favor, que no te quede bailar Por favor, que no te quede bailar Mógame la hora de Nueva York Y estar en Roma o en mi de vos Yo solo quiero que no te quede bailar 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 Y no te quede bailar Yo solo quiero que no me queme bailar Oh yeah! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Nosotros somos la banda Hora Cero ¡Bienvenidos!